¡Buenas tardes, Misiones! ¡Buenas tardes, Posadas! ¡Buenas tardes, queridos argentinos! ¡Qué emoción, por Dios, qué emoción! Me llena el corazón. Venía escuchando los gritos, los cantos. Me llena el alma. Y los miro, los miro, miro sus caras. Y acá está el corazón de la Argentina. Acá está la fuerza de la Argentina. Acá está el poder de la Argentina. ¡Son ustedes! ¡Si se juega! 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 A vos, mi amor, a vos también. A todos, a todos. A todos los quiero abrazar con todo mi corazón. Y a todos también acá atrás. También. También acá atrás. Y si hay alguno nadando también. Y si hay alguno nadando. Y decirles que los felicito. Me llena de orgullo que estén acá. Para defender las cosas en que creen. Y también les tengo que agradecer. Agradecer con todo mi corazón. Por ese 24 de agosto. Donde también acá salieron espontáneamente. A darme fuerza. Y decirme que no estaba solo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy. Hoy me toca a mí. Me toca a mí. Venir acá. A esta maravillosa provincia. A esta bellísima ciudad. A decirles. Queridos argentinos. Queridos misioneros. Ustedes no están solos. No están solos. Miren. ¡Miren! Miren. Miren. Miren a su alrededor. Vean cuántos son. ¡Artencina! Cada día somos más. ¡Artencina! 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 ¿Por qué? Porque acá estamos. todos aquellos que no nos vamos a resignar, que tenemos un sueño, un sueño maravilloso para todos los argentinos, una Argentina que crece, que incluye a cada uno en su lugar, dándole un rol, un protagonismo. Y por eso estamos acá, porque nos unen, nos unen valores por los cuales queremos batallar, nos une cuidar la democracia, nos une querer vivir en paz, nos une la honestidad, nos une amar y querer vivir en libertad, nos une construir y no destruir, nos une respetar al otro, nos une querer dejarles un futuro mejor a nuestros hijos, nos une decir no a la impunidad y nos une, nos une queridos misioneros y ustedes que están acá desde temprano con el calor que hacía, es que nunca, nunca bajamos los brazos. Y ahora estamos todos acá, ¿sí? San José presente, Garupá presente, Candelaria, se presente, si se puede, Campo Grande, si se puede, Santa Ana, presente, ¿dónde más? Pasará presente, hay gato para rato, presente. Acá hay una agrupación gato rojo, presente. Puerto Rico, presente. ¿Qué más? De otra ciudad, de otra ciudad. Puerto Rico, presente. Puerto Rico, presente. Oberá, presente. Campo Viera, presente. Campo Viera, presente. Apóstoles, presente. Apóstoles, presente. San Ignacio, presente. Yrigoyen, presente. Andresito, presente. Luis de Montoya presente, San Javier presente, Bernardo de Irigoyen presente, Guaraní presente, y Posadas por supuesto presente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Acá estoy, queridos misioneros, acá estamos, más juntos que nunca, para defender nuestros valores, no tengamos miedo, no tengamos miedo porque los voy a defender. ¡Sí se puede! Y si yo estoy acá, si estoy acá compartiendo esta maravillosa locura de pasión por nuestro futuro y por nuestro país, es porque creo, creo de verdad en cada uno de ustedes. Ustedes me han mostrado todo lo que son capaces de hacer y ni qué hablar cuando trabajamos juntos. Y hemos decidido, en el 2015, cuando abrazamos el cambio, cuando nos la jugamos por el cambio, empezar a ser parte de la solución y no del problema. Empezar a resolver problemas que arrastramos hace décadas y resolvimos muchos. Pero también sabemos que nos quedan muchos por resolver e igual de importantes. Y también sabemos que este último año y medio ha sido muy duro y que ha habido un peso grande que ha caído sobre los argentinos, especialmente ustedes, la clase media. Y los escuché, lo entendí, lo comprendí y sé que tenemos que llevar y seguir llevando alivio. Pero les quiero decir que el esfuerzo que hicimos no fue en vano. Hoy estamos sobre bases más sólidas que hace 4 años. Por eso ahora viene el crecimiento, la generación de trabajo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes. La Argentina empieza a crecer. Tenemos que salir de esta incertidumbre electoral, de que crea el mundo, que queremos volver atrás. Tenemos que ir hacia el futuro y eso nos lleva a tener progreso y alivio. Por eso les quiero volver a decir, estoy acá, estamos acá. Estamos más convencidos que nunca. Estamos convencidos de algo importante, de todo lo que podemos juntos. Porque ya hemos hecho muchos si puedo, muchos si puedo. Y ese si puedo que ahora viene, es el que a ustedes los convoca. Es el que hoy quieren que yo les pregunte. Y ustedes me van a contestar todos juntos. Si se puede, si se puede dar vuelta a esta elección. Si se puede dar vuelta a esta elección. Quiero saber. ¡Gracias! 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 Y esto, que ustedes se dan cuenta, que ustedes se dan cuenta de lo que nos está pasando, yo quiero que tomen conciencia de toda esta energía que hay hoy acá, de todas estas ganas de salir adelante, de toda esta convicción de lo que somos y lo que podemos, toda esta energía no se puede perder, esta energía hay que transformarla en acción, en acción de salir y hablarle a cada amigo, a cada compañero de trabajo, a cada familiar y decirles que necesitamos estar juntos, que esto que estamos construyendo está mucho más cerca de lo que podemos ver, que los necesitamos, que si están enojados entendemos su enojo por estos meses que hemos pasado que han sido duros, pero eso no puede traicionar nuestros valores, nosotros tenemos que seguir trabajando juntos, apostando a lo que somos capaces de construir, de realizar, tenemos que canalizar toda esta fuerza y también hablar con todos aquellos que nos fueron a votar, nuestros abuelos, nuestros tíos, decirles abuelo, tío, necesitamos que nos ayudes a defender los valores en los que creemos, tenemos que ir todos a votar, todos a votar, todos a votar, todos a votar. Y tenemos que fiscalizar, todos tenemos que cuidar nuestro voto, el voto hay que cuidarlo, todos a fiscalizar, votar y fiscalizar. Y después tenemos que aprovechar este aparato, mi amor, este aparato, pasame tu celular un segundito, este aparatito que nos ha dado tanta libertad, que nos ha permitido comunicarnos ahora que el 4G ha llegado prácticamente a toda esta provincia y decir en estos aparatos, en las redes, qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, por qué luchamos, por qué soñamos y defenderlo con convicción, sin agresión, pero defendernos, defendernos de lo que estamos soñando y a convencer, a convencer a todos aquellos que hoy están dudando. Pero tenemos que decirles, ese país que soñamos está mucho más cerca de lo que podemos ver, está mucho más cerca. Entonces es el momento de juntos hacer algo maravilloso, hacer algo maravilloso como esto que estamos haciendo acá. Esto nunca pasó, esto nunca lo vivimos. Y esto significa que vamos a poder decirle a nuestros hijos en unos años, cuando nos pregunten, acá los jóvenes, cuando le pregunten ¿Dónde estabas mamá? ¿Dónde estabas papá? En octubre del 2019, y vamos a decir, estábamos acá, en posadas, en la costanera, haciendo historia, porque cambiamos la Argentina para siempre, para siempre, porque sí se puede, claro que se puede, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y además, quiero decirles que esta elección, esta elección, Puerto Iguazú, no lo había visto a Puerto Iguazú, muy bien. Mirá vos. Miren, este cartelito que lleva, ¿cuántos años tenés? Once. Once años, once años, y trae este cartel, este cartel lo llevamos en el corazón cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, porque todos, todos estamos acá por nuestro futuro, y el de nuestros hijos, y el de nuestros nietos, porque este es nuestro país, y lo amamos, y acá queremos ser felices, acá. ¡Acá! Hemos, queridos misioneros, queridos misioneros, tantas veces he venido a esta provincia maravillosa, como ingeniero, tantas otras como presidente de Boca, y ahora tantas. Y tantas que siempre, siempre hemos sido mayoría acá en Misiones. Y también, ya más que ningún otro presidente, he venido acá a esta provincia como presidente de la República. Esta enorme responsabilidad que Dios y ustedes me han dado. Quiero decirles que así, como nos hemos sabido defender en estos últimos años, de todos los peligros que acechan a nuestras familias, empezando por la lucha que le hemos dado a esta desgracia que cae sobre la sociedad, que es el narcotráfico, porque no queremos droga para nuestros hijos, no queremos droga en este país. No hay disculpas para aquellos que venden droga, no hay. No hay ninguna razón que justifique envenenar a otros y matar a otros. No la hay. No creemos en ese tipo de moral. No creemos. Por todo eso, les digo que... Sí a la vida, por supuesto que sí a la vida. Sí a la vida siempre. Y quiero decirles que también, además de convencer a los que tenemos cerca y que estuvieron con nosotros en el 2017 y hoy, esta adversidad los ha hecho enojar. Además de fiscalizar, además de defender en las redes, tenemos que entre todos comprometernos para que esta votación sea la votación que como es la más importante tal vez en décadas de este país, sea la votación con mayor participación en la historia de nuestra democracia reciente, la que más argentinos hayan ido a votar. ¡Todos a votar! ¡Todos a votar! ¡Todos a votar! ¡Que te quiero! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Quiero escucharlos, que se escucha a esta encarnación, el si se puede. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¿Cómo decirles? ¡Juliana! 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 Le tengo que agradecer a Juliana porque yo tengo que ir loco por ustedes y por el país. Ella no estaba obligada y ahora también ella se suma a mi amor por este país y ustedes y todo lo que ustedes hacen. Gracias, Juliana. Queridos, queridos misioneros, no sé cómo despedirme. No sé cómo despedirme. Es tan impresionante todo lo que hemos vivido hoy. Que no sé... ¡Audicio Presidente! ¡Presidente! 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 Quiero pedirles por todos los años que Dios nos va a permitir trabajar juntos, pedirles que se lleven toda esta energía a casa, que se den cuenta, porque es importante que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo. Esto no pasa, no pasó en nuestro país y no pasa en casi ningún lugar del mundo. Algo distinto está pasando en la Argentina, algo distinto está despertando en nuestro país que frente a la adversidad estamos para seguir adelante, para cambiar la historia, para dar la vuelta, dar la vuelta para siempre. Entonces quiero decirles que todos hoy estamos acá, que emprendamos el camino de nuestras casas sintiendo todo lo que hemos vivido, pensando en el que tenemos al lado, en el misionero que tenemos hoy en este momento al lado tuyo, que te acompaña con su hijo, con su madre, con su hermana. Cuidémonos, 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 que tengamos una vuelta a casa tranquilos, dejemos este parque impecable como estaba, porque nosotros no queremos danear a nadie, no queremos lastimar a nadie, solamente queremos construir, queremos dar. Entonces con mucho amor, con mucho amor volvamos a casa sabiendo que mañana tenemos que transformar esta energía en acción, esta energía en votos, porque lo que cambia la historia somos nosotros, los que cambiamos la historia somos nosotros cuando votamos y decidimos qué queremos para nuestro futuro. Para nuestro futuro. Quiero decirles, gracias, los amo con locura, y la Argentina necesita una misiones como esta, llena de fuerza, llena de ganas, llena de espíritu emprendedor. ¡Vamos Argentina! ¡Fuerza, misiones! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Quiero escuchar, ¡Argentina! 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 ¿Y si se puede? ¡Claro que se puede! ¡Vamos Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos Argentina! Mi electricidad. Mi electricidad.